Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, saludos, bienvenidos a La Gran Final, el espacio deportivo donde nos encontramos semanalmente aquí en nuestro estadio, nuestra casa que es Humano Derecho Radio Estación, en la producción de este espacio, Elia Vanessa Moreno, quienes habla José Ramón García, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, La Gran Final BE, en Twitter, en Instagram, que ha sido nuestro canal, nuestro enlace, estas dos semanas previas que no pudimos estar al aire, por los distintos percances que ha pasado en nuestro país, pero vamos que podemos, vamos que vamos, y sé que somos grandes y vamos a superar todas estas adversidades y calamidades. El editorial esta semana va orientado a una noticia que ha causado todavía reacciones, que es el contrato de Ronald Acuña con los Bravos de Atlanta. El editorial lo titulamos a hundred million dollars, cien millones de dólares, que fue la cifra por la cual el jugador barguense pactó por ocho campañas con los Bravos de Atlanta. Anteriormente solo habían conseguido contratos por más de 100 millones de dólares, José Altuve, Elvis Andrus, Félix Hernández, Miguel Cabrera y Johan Santana. Acuña un pelotero tan talentoso que ni siquiera pasó por República Dominicana. Debutó en 2015 en la categoría Rookie, 2016 ya estaba en clase A, 2017 clase A avanzada, AA, AAA y en 2018, después de un ratititico en AAA, dio el salto a las Grandes Ligas para convertirse en novato del año y fue duodécimo en la votación el premio al jugador más valioso. Una sola campaña en Grandes Ligas le valió a Ronald Acuña, a los 20 años de edad, un contrato por 100 millones de dólares. Cualquiera pudiera pensar que Acuña está perdiendo porque está negociando un salario de 12 millones 500 mil dólares al año. Cuando es un pelotero que a la mujer en cuatro o cinco, los cuatro que le faltan para declararse a gente libre, pudo haber negociado un contrato mucho más millonario. Pero estamos hablando que está asegurando 100 millones de dólares, pase lo que pase de ahora en adelante. Y Acuña seguramente si mantiene este nivel competitivo, tiene esta calidad deslumbrante. Los bravos van a renegociar este contrato por una extensión seguramente por salarios de 20, quién sabe si hasta 30 millones de dólares al año. Y cuando cumpla los 27, 28, va seguramente a ganar esas cantidades, se declarará a gente libre a los 28, 29 años, si es que no se quedan los bravos con una extensión como dijimos. Y ahí va a igualarse seguramente un salario sin mantiene esta calidad, como ya dijimos, al que cobra hoy en día a Britt Harper o Manny Machado porque será mucho más joven que ellos. Y ya que mencionamos los contratos más grandes para venezolanos, vamos a recordarlos. José Altuve, 163 millones 500 mil por 7 campañas. Elvis Andrews, 120 millones por 10 años. Félix Hernández, 175 millones de dólares por 7 campañas. En su momento fue el lanzador mejor pagado. Johan Santana, 137 millones 500 mil por 6 campañas con los MEC de Nueva York. Mientras que Miguel Cabrera firmó en 2008 1 por 152,3 millones de dólares por 8 campañas. Pacto que se renegoció después en 2014 por 10 años y 292 millones de dólares que en su momento fue cifra récord para las grandes ligas y para cualquier otro deporte de los Estados Unidos. Antes de tener hoy en día lo que tenía Britt Harper lo tuvo Miguel Cabrera. Uno que se acercó mucho a esa cantidad en su momento fue Pablo Sandoval. Que sacó el bolsillo de los Medias Rojas de Boston, 95 millones por 5 años que hasta hace no mucho se lo estaban pagando. Sin duda Ronald Acuña ganó en este pacto con los Bravas Atlantas. Vamos con la frase antes de ir al corte. Esta la mencionó Xavi Hernández, centrocampista del ALSAC de España, ex del Barcelona. Que en una ocasión dijo, yo no gano premios, los construyo. Vamos a la pausa y venimos con más de la gran final. Xavi Hernández, centrocampista del ALSAC de España, ex del Barcelona. Xavi Hernández, centrocampista del ALSAC de España, ex del Barcelona. ¡Gracias! 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 Un tema perfecto La semana pasada Escuchamos Una estrategia italiana La canción del Mundial del 90 Y esta sin duda es otra joya Y ahora vamos con las efemérides Hay una que no quería dejar pasar Ya se quedan varios días Que era el 31 de marzo 31 de marzo de 2004 Esto en algún momento Algún colega del Nacional Lo llamó el Día de la Independencia Del Fútbol Nacional Y era la victoria 3 por 0 de Venezuela Ante Uruguay en el Estadio Centenario En las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 Esa ya Venezuela se impone con goles de Gabriel Rudaneta Un gol del Turbo González Un contragolpe de 40 metros En el cual se lleva la pelota Alexander el pequeño rondón Y ante la indecisión del arquero Gustavo Monua Se la toca el Turbo Para que nada más empuja la pelota Y el Super Turbo González Fabrica el tercer gol Toma la pelota Por la banda derecha Se revuelve y queda solo Mete un centro del punto penal Un poquito más allá Donde Juan Arango Se le queda la pelota Y se la acomoda Como puede a la derecha Y vence Monua para un 3 a 0 Como un centenario que ya cantaba Ole Aplaudiendo a la vino tinto Y molestos con su selección Disculpen si me emocioné Hasta me quedé sin aire en un momento Pero de verdad Es uno de los momentos más bellos Que yo recuerdo Del Fútbol Nacional Aunque al final No trascendió más allá Porque fue una victoria En un partido eliminatorio Es crudo decirlo así Seguimos con las efemérides 9 de abril de 1985 Hace su debut en las grandes ligas El campo corto venezolano Osvaldo Guillén Con los medias blancas de Chicago Fue ganador del premio novato del año Participó en los Juegos de Estrellas Del 88, 90 y 91 Y fue el segundo venezolano En ganar el premio novato del año En la americana Antes lo había hecho Don Luis Aparicio El inmortal Luis Aparicio Y el pasado 4 de abril Cumpleó 48 años de fundación Uno de los clubes legendarios Del Balompié Nacional Que es Estudiantes de Mérida Nació en 1971 Tiene dos estrellas en su haber Y alcanzó los cuartos de final De la Copa Libertadores de América En el año de 1999 Bajo la conducción Del doctor Richard Paez Monzón Eso volverá Eso volverá Con muchas cosas en Venezuela Vamos a escuchar música Y venimos con más De La Gran Final Recuerden Estamos en Twitter E Instagram Como La Gran Final B.A. 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 ¡Gracias! 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 ¡School girl, sweetie, with a classy kind of sazer, then her skirts climb away beneath! ¡Gracias! 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 Y le falta un partido con un rival directo, con Temelec en Guayaquil. El equipo larense aspira a lograr clasificar a octavos de final, algo que no consigue el Balompié Nacional desde el 2016. Como hacen falta, lo hablábamos en el bloque anterior De hazañas de equipos que llegan a cuarto de final por lo menos Como ese estudiante que mencionábamos, como el Deportivo Tachera 2004 Y el Caracas de 2009 La FIFA publicó el ranking El ranking mensual y la selección venezolana Alcanza la posición 29 por tercera vez en su historia Igual a su mejor registro En un escalafón que lidera nuevamente Bélgica Obviamente ese empuje se lo termina dando a la victoria 3-1 ante Argentina Yo siempre me preguntaba para qué sirve ese ranking FIFA Si me diera puntos extra en la eliminatoria Si me diera, no sé, algún tipo de ventaja En la lucha por entrar al Mundial Pero de verdad, al final lo que termina dándote Es que los mejores son cabezas de serie en el Mundial Del resto, sirve de poco el ranking FIFA Me perdonan Pero no sirve de mucho Venezuela ha estado en el Mundial anterior Creo que estaba entre los mejores 32 del mundo Obviamente no clasificó a la Copa del Mundo O fue a hacer dos Mundiales El punto es que no te da gran cosa Aparte de prestigio Pero hoy en día Bélgica va a una Copa del Mundo Que es el primero de la clasificación Y no es campeón del mundo En otro titular tenemos que José María Bartomeu Presidente del Fútbol Club Barcelona Dijo que aspira a renovar el contrato de Lionel Messi Que vence en 2021 E incluso se habla de la figura de contrato vitalicio Eso legalmente creo que no existe Pero es un reconocimiento a todo lo que le ha aportado Messi Al Barcelona La temporada de Grandes Ligas apenas inicia Pero ya Major League Baseball hizo anuncios Con respecto al juego de estrellas Y dijo Dijo que el jugador más votado en ambas ligas En la primera ronda del nuevo sistema que implementará Recibirá un bono de 15 mil dólares Este pago irá al líder en la obtención de votos En la receptoría Y en cada posición dentro del campo Además de los tres mejores jardineros Más plata al que ya tiene Vamos a estar alternando secciones Y esta semana Vamos con una La tenemos de estreno Y la leyenda de esta semana Sección que estaremos alternando con la promesa Es sin duda alguna Mohamed Ali Nacido como Cassius Clay en 1942 Conocido como el boxeador del pueblo Hombre que incluso tapagó cárcel Por negarse Ir a pelear Ir a combatir en Vietnam Protagonista de la pelea del siglo Contra Joe Frazier Y el combate en la jungla Contra George Foreman Sin duda alguna Unos grandes boxeadores de todos los tiempos Se retiró con marca de 56 victorias 37 por la vea rápida 5 derrotas Y una de las escenas más emotivas de todos los tiempos Fue el encargado de llevar La antorcha olímpica En los Juegos de Atlanta En 1996 Vesta más en Humano Derecho Radio Estación Esto es la gran final Nos consiguen en Twitter e Instagram Como la gran final de E Vamos a la pausa con música Y volvemos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Torn the radio on It's Friday night And it won't be long Gotta do my hair I put my make-up on It's Friday night And it won't be long Till I hit the dance floor Hit the dance floor I got all I need No, I ain't got cash I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need dollar bills Till I'm fun tonight Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight But I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing Come on, come on, turn the radio on It's Saturday and I won't be long Gotta paint my nails, put my high heels on It's Saturday and I won't be long Till I hit the dance floor, hit the dance floor I got all I need No, I ain't got cash, I ain't got cash But I got you, baby Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight But I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money I don't need no money As long as I keep dancing Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, I don't need no money Baby, I don't need no money I don't need no money As long as I can feel the beat I don't need no money As long as I keep dancing Y para la sección la entrevista nos trajimos desde el MIOPE, otro de los espacios de Humano Derecho de Radioestación, a Humberto Sánchez Amaya, periodista de cultura, cine, etc. Y teatro Dios me dio la oportunidad de poderle llamar amigo, un hermano del periodismo Compartimos 7 años en la redacción del diario Primera Hora Nos conocimos hace 18 en las aulas de la Universidad Santa María Queremos que Humberto nos hable hoy de una de esas películas que nos muestra el deporte Pero ese poquito más allá, eso que uno ve en la televisión Que es Moneyball Con uno, con uno que le gusta a nuestra productora Protagonizada por Brad Pitt Adelante Humberto Moneyball es una película dirigida por Benedict Miller Con guión de Aaron Sorkin Uno de los grandes guionistas residentes de Hollywood Y bueno, el director Miller también es conocido por films como Capote y Foxcatcher Nominada al Oscar Moneyball trata la historia, está basada en una historia de la vida real Sobre el gerente general del equipo de los atléticos de Oakland, de las grandes ligas Billy Beam Que cansado ya de todas las derrotas que sufrió el equipo en la liga Decide replantear la estrategia para desafiar a sus oponentes, a sus rivales Y esta vez se basa en las estadísticas para las cuales se alía a un economista llamado Peter Ram Interpretado por Jonas Hill Quienes utilizan los datos para fichar a los jugadores que considera son los más pertinentes Para las necesidades que tiene en su momento en el equipo Este gerente que es interpretado por Brad Pitt No cuenta con la ayuda O no convence del todo al entrenador Art Hope Encarnado por Philip Seymour Hoffman Quien considera quien es más conservador En lo que se refiere al juego de pelota Esto porque el esquema, el esquema que busca romper Billy Beam Es de esos contratos multimillonarios Porque el equipo en ese momento no tenía para eso Y Billy Beam lo que hace es basándose en la sabermetría Que son esos números de los cuales hablábamos Armar un equipo con bajo presupuesto Y así había ido Barry Sicto, Jason Jambi En una ocasión nuestro amigo Álvaro Pulido decía Que nadie puede perder tanto talento con nada más cruzar un puente Que era el caso de Sicto, que pasó de Oakland a San Francisco Pero las películas de deporte siempre tienen ese cuento de heroicidad De hazañas épicas Y Moneyball te muestra otras cosas, Humberto Otro valor que tiene es dar o mostrar esos intrínculis Esos trasbastidores que hay más allá del juego de pelota Más allá de los nueve innings que uno suele ver por la televisión Escuchar todavía a través de la radio Son esas fricciones, esas diferencias, esas imposiciones Esos votos de confianza, esas lealtades que hay en las cúpulas Por decirlo de alguna forma, de cada equipo Y en las decisiones que se toman en las juntas directivas Y en las reuniones que poco conoce el público O el hincha, como se podría decir Me piden darle una puntuación Yo le colocaría 7 de 10 7 de 10 a Moneyball Una película que yo recomendaría Cegamente Humberto, muchas gracias por tu tiempo Quiero que nos sigas acompañando en la gran final Hace falta esa visión distinta en lo que es el cine deportivo Ya nuestra productora estuvo armando una lista De películas que quiero que vayamos analizando Vayamos revisando Hace falta esa visión distinta Por hoy se nos acabó el tiempo Esto fue la gran final por Humano Derecho de Radioestación Espacio producido por Elia Vanessa Moreno Quienes habla José Ramón García Nos encuentran como la gran final B.E. en Twitter e Instagram Y en los controles en Humano Derecho de Radioestación Loaiz Urbina, Héctor Meneses Nos vemos la próxima semana Repetición el domingo a las 8 de la mañana ¡Gracias!